¿Qué te pasa? Con que aquí estabas, maldito infeliz, infiel ¿Qué te pasa, idiota? Mira lo que me hiciste Yo no fui, fue ella Yadira, por favor, dile que fuiste tú Aparte, ¿quieres que te defienda de esta tipa? Esto es del colmo ¿De qué hablas? Yo ni siquiera lo conozco ¿Estás con ella también? A ver, basta de gritos Tengo que explicar No tienes nada que explicar Me fuiste a enviar con mi mejor amiga Amor, ¿qué está pasando aquí? ¿Amor? ¿Por qué te llama amor, Yadira? No me quieras venir a voltear las cosas Tú eres el que está aquí con sus dos amantes ¿Amante? No, señor, yo no soy ningún amante Ni siquiera lo conozco Me voy de aquí, par de locos Sí, lárgate Ni quien te quiera aquí, maldita zorra ¿Y tú? Ariadne, pensé que eras mi mejor amiga Y me vengo a enterar de esto, por favor Basta, basta, basta A ver, tú estás aquí con tu amante ¿No que ibas a venir con tus amigas al cine? Pero no me quieras venir a ver la cara de tonta, Isaías Las dos personas en las que yo más confiaba Me traicionaron de esta manera Ya fue suficiente No nos sigan, por favor Yadira, a ver Isaías, ¿a dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Pues a explicarle Pero... Hició el mal y tengo que arreglarlo Pero, Isaías... Pero nada Yadira, espera, por favor ¿Qué quieres, Isaías? Ya vi todo lo que tenía que ver Eso no es verdad Además, tú también tienes explicaciones que darme Creí haberte dicho Que no nos siguieras Por favor, lárgate de aquí Yadira no quiere tener nada que ver contigo Mejor cállate Y si te vuelves a meterte, rompo la cara Yadira, a ver Por favor Lo que tú viste con Mariana y conmigo Fue algo que... ¿Qué, qué, 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 qué? Tenía algo en la boca Y quería saber qué era Y accidentalmente la besaste ¿Qué? No soy tonta, Isaías A ver, no fue así Además Tú vienes con Ricardo al cine Se suponía que venías con tus amigas Ay, no me la quieras voltear Además Tú fuiste el único que fue infiel días antes de casarnos A ver, mi amor Ya no llores por un imbécil Mejor vámonos y... A ver, mejor cállate Yadira y yo estamos hablando Mira, Yadira Lo que pasa es que, Mariana Es importante para mí Perdóname, mira ¿Perdonarte? Lo único que te pedí fue que no te acercaras a Mariana Porque ella era una resbalosa cualquiera ¿Y qué fue lo que hiciste? Es ser cola igual que todos los hombres Eres una hipócrita, Yadira ¿Pero qué te pasa? ¿Hipócrita, Yadira? Sí Porque todo lo que acabas de decir de mí Es lo que tú realmente eres ¿Recuerdas cuando me contabas sobre Ricardo Y todos los hombres con los que salían solamente por dinero? Y yo de tonta te guardaba el secreto siempre Y recuerdas también cuando me chantajeabas con decirle a Isaías Que estaba enamorada de él Con tal de que yo guardara todos sus secretos Y al fin de cuentas lo hacía Porque yo pensaba que no estaba haciendo ningún daño Pero no Sí le estaba haciendo daño a él Y él no se merecía eso ¡Maldita! Todo eso te lo dije en secreto como amigas Yadira ¿Lo que dice Mariana es verdad? No, amor Tú bien sabes que ella es mala Y siempre hace quedarme... ¡Que quede mal! Por supuesto que no Yo tengo pruebas ¿Pruebas? Yadira No puedo creer que todo este tiempo me engañaste Fui un idiota ¿Ricardo a dónde vas? ¡Ricardo! No sé cómo regresar a mi casa ¡No tengo carro! Mejor vete detrás de él Antes de que te quedes sin Raite Gracias ¿Por qué? Por... Como la encaraste La verdad es que... Creo que yo jamás... Jamás lo hubiera hecho y menos de esa manera Es que tú eres demasiado bueno Aparte, no merecías que te hiciera todo eso Tú merecías una segunda oportunidad para que puedas ser feliz Sí Y ahora puedo hacerlo Y ahora teDS warme Tras estas cosas Puordnung que pero움 Pu Gotham Pu państir Puente ser uno Puente ser una buena manera Puente ser una buena manera Puente ser algo Sí Sangue Puente ser una sabia Gracias por ver el video.